Definitivamente en YouTube tenis dos opciones La primera es admirar los actos buenos que hagan los YouTubers y apoyarlos Y la segunda es criticarlos por todo Tú eliges Pa' quien no se dé cuenta de lo que estoy hablando Me refiero a que si unos días MrBeast subió un video llamado Mil personas con ceguera ven por primera vez Ese video se trataba de MrBeast viajando a distintos países Para curar la ceguera de un total de mil personas Hasta ese momento todo bien, era un video como cualquier otro de MrBeast Pero llegó lo peor, lo criticaron mucho Por eso pensé en que tenía que ver el famoso video para entenderlo Así que lo primero que hice al ver esto fue meterme a YouTube y buscar el video Cuando estaba entrando a ver el video Alvion Online es un MMOR ¿A alguien más le molestan los anuncios? O sea, yo estoy escuchando mi canción favorita mientras me baño y... Probablemente hayas probado Por eso es que yo siempre uso una aplicación que en serio me salvó de muchas rabietas Que se llama DailyTube Esta aplicación te ayudará a disfrutar de videos sin anuncios Sin comprar YouTube premios Sí, totalmente gratis Lo mejor de esto es que puedes estar escuchando música y usar la función de reproducción de fondo Como puedes ver bloqueo la pantalla o uso la otra aplicación y la música sigue sonando de fondo También tiene la función de reproducción emergente Si quieres estar viendo Facebook y ver un video al mismo tiempo, podías hacerlo ¿Cuántas veces has querido hacer esto y no pudiste? Gracias por existir DailyTube Pero lo mejor de todo y que más agradezco es que esta es una aplicación segura y que puedo descargarla gratuitamente desde Google Play y la App Store Todos tus datos se guardan en la cuenta de Google Recuerda que el enlace de descarga estará en la descripción y el comentario en clavo Yo sé que lo irá a descargar, te ayudará Olas de comentarios de gente muy enojada Diciendo que prácticamente Mr.Vist se aprovechaba de la miseria ajena para lucrar con su canal Por ejemplo esta persona escribió esto Mr.Vist tiene un video eliminado donde amenaza a las personas para que se hagan pasar por personas ciegas Igual hermano, esta persona está desquiciada O sea, yo no es como que todas las teorías que hacen acerca de los distintos youtubers no me las crea Pero es que esta teoría ya llegó demasiado lejos Es demasiado específica Esta persona literalmente dice que Mr.Vist salió a la calle a buscar personas y en vez de pagarles como si fuesen actores Prefirió simplemente amenazar a esas personas y no pagarles nada para que se hagan pasar por personas ciegas Y luego el subirlo se arrepintió y borró el video Literalmente el video que Mr.Vist se arrepintió de subir El hecho es que en este video Mr.Vist hizo un video ayudando a gente, curándole las cegueras Y mucha gente se metió a Twitter a criticar a Mr.Vist Demasiada Y eso básicamente confirma mi teoría En internet o en la vida en general siempre alguien te va a criticar Creo que ese es mi mayor consejo para alguien que quiera empezar a hacer video O sea, si te haces un video haciendo el acto más caritativo y bueno que se te ocurra Muy probablemente va a haber una persona que malinterprete el video y piense que tus actos simplemente son actos de interés O simplemente te va a putear porque si Porque por ejemplo Mr.Vist hizo este video con intenciones caritativas y de concientización Y a pesar de todo eso hay gente que lo ve de mala forma Por ejemplo tenemos esta persona que se llama... Jorge Que dice Mr.Vist es una caricatura de millonarios lanzando monedas al aire para entretener al público Viendo como los pobres corren por el dinero y lo pobre que la gente le defiende No eres un filantroco, gana dinero con lo que hace y explota a las personas necesitadas para alimentar su ego y su patrimonio Si vuestra reacción al boleto no es de asco, no sé que más os puedo decir Entendería esta queja si se tratara de una persona rica que es rica solamente por explotar y aprovecharse de un montón de gente Pero literalmente esta persona se está quejando de un youtuber Literalmente los ingresos que gana Mr.Vist vienen desde Youtube Obviamente tiene otras cosas pero principalmente todo lo gana en base a su canal de Youtube No explota nadie, no se aprovecha de nadie Y lo que hace en este video es uno de los muchos actos caritativos que alguna vez hizo Mr.Vist en su canal de Youtube Yo después de leer tantos tweets de verdad no sé si son baits o de verdad los dicen en serio Porque he leído un montón de gente enojada porque Mr.Vist ayudó al financiamiento de una operación para personas con ceguera Y ya me espero cualquier cosa Literalmente hay mucha gente que ve a Mr.Vist como un empresario explotador de gente que se aprovecha de la gente pobre para ganar plata Cuando en realidad toda la plata que consigue es gracias a Youtube Y literalmente esa misma plata después la vuelve a invertir en más videos ayudando a más gente Entiendo que este video de Mr.Vist para muchos puede parecer una forma de aprovecharse de las desgracias y ganar fama a costa de eso Pero es que Mr.Vist no solamente ha hecho este tipo de cosas Este es uno de los tantos actos que ha hecho antes Por ejemplo en un pasado Mr.Vist buscaba salvar los océanos mediante la acción voluntaria Es decir intentaba relacionar de alguna forma videos entretenidos que ayuden a la concientización de todos los fans que en su mayoría son niños Y a la acción voluntaria para salvar a los océanos Básicamente es un simple youtuber trabajando para enfrentar problemas de la humanidad O sea no es muy difícil entenderlo Mr.Vist hace videos ayudando muchas veces económicamente a las personas Y para hacer estos videos requiere mucha plata Y para obtener esa plata tienen que hacer más videos Y la plata que consigue con los videos los vuelve a invertir en más videos Y ayudar a la gente para así hacer otro video Y lo que gana en ese video lo vuelve a invertir en otro video y así sucesivamente Su inversión básicamente se basa en seguir haciendo videos y ayudar a más gente Claramente a lo largo de Youtube hay muchos youtubers que solo para quedar bien salen a la calle a alimentar personas Sin hacer el gesto realmente de corazón y por reconocimiento Pero este no es el caso Y no es el caso porque Mr.Vist lleva años haciendo esto De ayudar a personas de distintas formas Y siempre llevándola al entretenimiento para tener muchas visitas Y por consecuencia mucha plata La cual ni siquiera se la gasta en él sino que en compartirla Y realmente parece como si yo estuviese victimizando a Mr.Vist Pero es que Mr.Vist tampoco se queja de hacerlo Ni se hace el bueno por hacerlo Él simplemente suelvide y listo Y básicamente intenta cumplir explícitamente con lo que prometió alguna vez Regalar todo su dinero antes de morir No es como que si fuera un empresario ricachón que explota a gente diariamente Sino que es un youtuber Una persona que gana con lo que sube al internet No solo eso sino que también tenía una iniciativa viral Llamada TeamTrees Que abordaba el problema medioambiental de la deforestación Con el objetivo y el proyecto de plantar 20 millones de árboles para diciembre del año 2022 Y estaba en camino de cumplirlo Literalmente lo único que hizo Mr.Vist en este video Es documentar como pagaba el tratamiento de gente que necesitaba Tener algo tan simple y que todos deberíamos tener como el poder de ver La vista La visión Algo que ni siquiera se debería pagar para tenerlo E incluso lamentable que un youtuber tenga que encargarse de eso Pero Mr.Vist obviamente no se queja porque hace estos actos Y ha hecho muchos actos así Intentando mezclar su contenido de entretenimiento Y la ayuda y la concientización de la gente Pero como les digo esto es una enseñanza de que en todos lados van a haber haters Hagáis lo que hagáis Tu podís decir No pero yo hago esto bien Imposible que me existen Yo siento que lo hago bien No hermano Va a haber alguien que se va a quejar Pero yo esto lo hago de corazón No Para Jorjito tu haces esto por plata Pero yo solo me dedico a jugar juego No hermano Para Raimundito jugáis mal Pero yo solo quiero documentar mi vida No Para Fabricio tu lo que estáis haciéndolo así por moda De hecho antes de que esto pasara Mr.Vist también tenía haters Por ejemplo tenemos aquí una persona que le pone ¿Por qué te llamas en español? Ja 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 En español no es un nombre Tiene mucho dinero pero poco cerebro Este comentario de los 45 mil comentarios que había es el mejor Por lejos Mr.Vist te desafío a alquilar un tren y luego chocar autos El ganador recibe 100 mil dólares Adiós Mr.Vist Y hazlo Por favor Gracias Te amo Ahora Adiós Pero si quiere hermano Que tipo de ideas tení Perfectamente pudiste darle pedido Mr.Vist ¿Podrías venir a mi país a hacer un evento? No preferirte poner Mr.Vist te desafío alquilar un tren y luego chocar autos Calmao Aunque ese no es solo el tweet Y el tweet más famoso El tweet más famoso es este que dice Hay algo tan demoníaco en esto Y ni siquiera puedo articular que es Literalmente este tweet criticando a Mr.Vist Tuvo 87 mil likes Literalmente le dijo Demoníaco a Mr.Vist Y no dio ningún tipo de razón Pero lo más importante es ¿Qué dijo Mr.Vist? Y Mr.Vist dijo esto Exactamente porque todos los que me vayan a seguir a Instagram Y me dejen algún mensaje Yo les voy a responder con este audio Ah En serio este audio Y si no les respondo Perdón pero tengan paciencia Porque quizás me llegaron muchos mensajes Pero estoy tratando de responder Además que tengo un código en la tienda de Fortnite Que es elfreq3d1 Y lo pueden usar para comprar algún baile Y si te gustó este video Ve este Clique a este Dale click a este En serio no te cuesta nada Dale click Dale click a este Le doy 5 segundos Bueno me despido Chao